¡Suscríbete al canal! 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 del hombre. Y eso se pasa con el trabajo, ¿sí? No, esta cuestión de ir fundamentada, explicando, con trabajo, con acción, con fundamentos teóricos, con fisiología que uno conoce y demás. Y después, bueno, después de varios años de crecimiento, a mí personalmente me surgió las ganas de transmitir esto. Bueno, pues me acerqué en la escuela, hicimos el intenso para recibir alumnos. Así que la verdad que para mí fue fundamentalmente, no lo tanto de mí, pero fue muy enriquecedor el plazo con los alumnos, que ha sido muy lindo, lo vincular previsional, de verlos cómo crecían, de verlos cómo se iba yendo el miedo, a pararse en la de un paciente crítico, a matigar la vida aérea, a trabajar en la vida aérea, a aprender a dialogar con otras transmisiones. Porque en un ámbito hospitalario, el crecimiento y el trabajo día a día en quinto minuto, sí o sí el colectivo, sí o sí con el otro, estos pacientes que son multidisintomáticos, presintomáticos y que requieren, por ende, de una multidisciplina totalmente integrada. Entonces, bueno, es muy lindo, es muy empeñecedor y gratificante para mí ver cómo las alumnas van descubriendo, van pisando fuerte, cómo les va cambiando la corporalidad, digamos, cómo se van acomodando en ese rol. Bueno, para mí eso no tiene precio, pero es muy bueno. Sí, en caso de que esas situaciones sean realmente hostiles o que uno las sienta hostiles, saber que eso es, para él, es inocuciable, que hay espacios, digamos, donde se nos escucha y se nos acompaña. Pero jamás poner como, ponernos nosotras mismas como obstáculos, pensar de nuevo en este lugar no hay poder porque está en el costo, ¿no? Siempre tenemos fortaleza y la pasión de nuestra profesión vamos a encontrar siempre en la herramienta. Así que, bueno, agradezco y acompaño a todas las protagonistas que se han animado a desafíos, que se han animado a salir de lo natural o común de por los otros. Y, bueno, que se puede crecer en la profesión como herramienta, como base sólida, digamos, de interaccionar los conocimientos teóricos y prácticos. Siempre, aunque uno se sienta solo por ahí, pero siempre, no, pero siempre hay por ahí.